Nos encontramos en Avenida Borgoño, con esta vista maravillosa a mis espaldas de la playa de Cochoa. Y desde aquí queremos recordar a una artista mexicana única en su estilo, ella es Thalía, que en el año 1997, con sólo 26 años, se presentó en nuestro festival y además participó como jurado. En esa oportunidad disfrutamos también de la canción Piel Morena. Aquí está para todos ustedes, si les gusta este video, coméntalo aquí debajo. ¡Pero qué fiesta ahí arriba! Quiero que me inviten a seguir bailando, vamos a seguir cantando, Pielecitas Morenas. Mis amores, es un gran honor el que me permitan estar en este escenario tan maravilloso, para poder cantar y bailar con todo el amor, con toda la pasión que esta noche tenemos. Porque aunque hace frío, traemos calor y estamos calientitos. ¿Eh? ¿Quién de aquí está calientito? Todos, así que, con todo mi amor. ¡Epa! ¡Arriba! 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 ¡Uh! No te sientes en mi cuerpo, puedes fumarte tu aliento Ese fuego te cogerá, que me viene en misión negra El reno no se ve tu encanto, la cama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana El calor en la almorada, de tus besos, tus caricias Que se cuelan en el alma Eres piel morena, no tanto de pasión ni arena Caderita, eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Ay, son tus besos, tu es tu fruta que me enfriaco Que se llevan mis tristezas y devuelve al fin la calma Misión nera de tu amor en la almorada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, ando de pasión ni arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Ay, son tus besos, tu es tu fruta que me enfriaca Que se llevan mis tristezas y devuelve al fin la calma Misión nera de tu amor en la almorada De tus besos, tus caricias, que se cuelan en el alma Eres piel morena, eres tu piel, sol y arena Así Miel morena, mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo, un perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera Ay, caramba Miel morena, eres un bien, sol y arena Y te bailan niña Miel morena, mi delirio y mi condena Miel morena, eres suave como el viento Y es dulce pensamiento Eres de mis cicateles, eres piel de mis cañales Y es con tus besos, tu es tu fruta que me enfriaca Que se llevan mis tristezas y devuelve al fin la calma Misión nera de tu amor en la almorada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, tanto de pasión y arena Todo Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playas o limpar de ellas Eres piel morena, sueño Eres piel morena Eres piel morena Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño Ella es piel morena, ella es Talía, esta noche en Viña del Mar Mi querida Talía Qué gusto de saludarla, qué gusto de tenerla con nosotros Es un placer de verdad Nuestra querida Talía Una vez más en este escenario En 1996 nos acompañaste Y ahora vuelves a cantar con nosotros Y a jurar desde el palco de honor Gracias por estar con nosotros los seis días en este escenario Y gracias por acompañarnos Gracias Gracias ¡Gracias!